Bueno, hoy vamos a seguir con lo de, con el tema de microalgas, este, vamos a hacer este problema. En un bioreactor de forma cilíndrica, este, donde tienes que la altura de líquido es igual a dos veces el diámetro del tanque, este, se cultiva una microalga y esta tiene una eficiencia fotosintética del 36%. Este es, este dato es bastante importante porque entonces de toda la luz solar que le llegue, solamente va a atrapar el 36%. Tiene la siguiente composición en medio de cultivo, que es esta, ¿no? Y debe de mantenerse en cultivo continuo. El nitrógeno está en el medio de cultivo en forma de nitrato de amonio y el carbonato en forma de bicarbonato. Esta es la densidad celular, 1.2 gramos de células por litro. Está creciendo a esta razón, 0.65 días a la menos uno. Calcule la luz que se debe suministrar al bioreactor, este, para que este pueda funcionar. Y bueno, este, en la fase heterotrófica la microalga consume 2 miligramos de sacarosa por gramo de célula por hora. Entonces, este, vamos a hacer los cálculos. Lo primero que nada, bueno, primero lo primero. Volumen del bioreactor. En este caso son cilindros completamente. Entonces, como el volumen del bioreactor es igual a 100 litros, es igual a 100 litros y es un cilindro, entonces, este, el volumen, el volumen es igual al área de la base por la altura. Y esto es igual, este, el área de la base es igual a pi por diámetro de tanque. Y el, la altura es igual a dos veces es el diámetro de tanque. Entonces, el, no es cierto, el área es igual a pi por diámetro. Bueno, sí, bueno, sí, vamos a ponerle aquí. Entre dos, como es pi por radio al cuadrado. Entonces, es diámetro del, diámetro del tanque al cuadrado entre cuatro. Para que ya quede. Y entonces, este, como la altura es igual a dos veces el diámetro del tanque, entonces queda el diámetro del tanque al cubo. Pi por diámetro del tanque al cubo sobre dos. Es lo que va a quedar. Control C. Control V. Y bueno, esto es igual a 0.1 metros cúbicos. Entonces, de aquí despejando el diámetro del tanque, el diámetro del tanque es igual a dos por 0.1, dos por 0.1 metros cúbicos entre pi y todo eso raíz cúbica. Y todo eso a la un tercio. Vamos a hacerlo. Y bueno, ¿para qué queremos el, el diámetro del tanque? Bueno, pues como es un reactor cilíndrico, eso lo voy a hacer en el pizarrón. Como es cilíndrico completamente, eso significa que se puede desglosar. A esto. Y entonces, este, nuevamente la cara iluminada, es la cara de arriba, y nada más medio, este, biorreactor. No va, no, no puede haber más, este, más iluminación que esa. Y hay veces donde ni siquiera llegas a eso. Pero vamos a suponer que estamos trabajando con esto. Entonces, este, ya tenemos la altura del líquido, que es igual a dos veces el diámetro del tanque. El, el perímetro, que es este, que es pi por diámetro del tanque. Y tenemos entonces también el, el área, que es este, pi por diámetro del tanque al cuadrado sobre cuatro. Entonces, el área total es igual al área del rectángulo. El área del rectángulo es igual a dos diámetro del tanque por pi por diámetro del tanque. Si es, bueno, si se ve que esta, este, esta, esta parte, que es este lado, es en realidad todo el perímetro del círculo. Y el perímetro es igual a pi por diámetro. Y entonces, todo esto fue, este, este es el área de este cuadrado. Todo esto sobre dos. Y le tengo que sumar esta parte, que es este pi por diámetro del tanque al cuadrado sobre cuatro. Entonces, ya el área total es igual a pi por diámetro del tanque al cuadrado más pi cuartos por diámetro del tanque al cuadrado. Estos son cuatro cuartos más un cuarto. Ese es el área total. ¿Sí? Cinco cuartos de pi por el diámetro del tanque. Ok, entonces, el área total de iluminaciones es este, cinco cuartos de pi por diámetro del tanque al cuadrado. Bueno, entonces, vamos a hacer, hacer este cálculo del diámetro del tanque. Entonces, el diámetro del tanque, no es el tanque, no hay que ponerlo. Es igual a dos, dos por cero punto uno, este, entre pi, entre, eso no es un entre, entre, pi. Y, todo eso, elevado a la, un tercio. Y creo que es todo. Entonces, esto es el diámetro del tanque. En metros. Entonces, el área. El área iluminada es igual a cinco cuartos. Por, este, el diámetro al cuadrado. Esto, al cuadrado. Ahí está. Y eso es en metros cuadrados. Eso es en metros cuadrados. Y, bueno, entonces, ya quedó, ya, ya quedó la parte completamente física del, del reactor. Vamos a seguir los cálculos. Bueno, entonces, ¿qué es? Fueron, ¿qué? 0.62, 61 metros cuadrados. 0.62, 61 metros cuadrados. Ok. Lo que sigue también hay que hacerlo en el pizarrón. Entonces, este, vamos a hacer el balance para esto. Entonces. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a, pues, vamos a obtener como producto. Y, lo que vamos a ingresar es esto como sustrato, como sustrato de la reacción. Y, ¿dónde está el bicarbonato? Y, bicarbonato. Estos dos van a ingresar como sustrato. Y esto va a ser el producto. ¿Qué otra cosa se va a obtener como producto? ¿Qué más? ¿Qué más sale de desecho después de que haces fotosíntesis? Bueno, después de que las microalgas se hacen fotosíntesis. Ustedes no hacen fotosíntesis. ¿O sí? Yo sé que a veces, este, la vida de estudiante requiere casi, casi que hagas fotosíntesis, fijación de nitrógeno y quimiolitotrofía. Pero, no, todavía no es. ¿Qué otra cosa desprende la fotosíntesis una vez que se realiza? ¿Qué otro producto? ¿El desecho de la fotosíntesis? ¿Oxígeno? Exactamente. El oxígeno es el otro producto que nos va a servir para hacer el balance. Nada más que hay que recordar una cosa importantísima. Si aquí fuera, por ejemplo, nitrato de sodio, el nitrato, más bien el sodio, no entraría aquí como sodio. Se sustituye por un protón. Porque, en fin y a cabo, el nitrato se desprotona y bla, bla, bla. Y aquí entraría como un protón. Aquí sí lo vamos a ver completamente. Esto no lo vamos a meter al redox como sodio. Porque el sodio no va a cambiar su valencia redox jamás, de los jamases. Esto lo vamos a, bueno, no en el redox para cosas biológicas. Esto lo vamos a meter entonces ahí al redox como un hidrógeno. Entonces, todo esto va a ser ácido carbónico. Acuérdense de eso. Si fuera calcio, cosa así. Este, bueno, continuamos. Entonces, de sustrato, fuente de nitrógeno, NH4, NO3, más, está entrando esto y se está desprendiendo oxígeno como desecho, más, este, yo creo que, bueno, a veces, a veces, a veces el agua, el agua puede, yo creo que puede entrar aquí agua. Hay que ver si hace falta. No siempre es necesaria, no siempre es necesaria. Y bueno, entonces. CH, ¿qué? ¿Qué? ¿Dónde está? CH, 2.3. 2.3 o 0.76. En mi 0.075. Muy poquito nitrógeno. Muy, muy poquito nitrógeno. Bueno, lo primero que se puede hacer como balance es tanto el carbono, igual que, como se hacía con las demás, pues, de que, de que todo se hace en base al carbono, ¿no? Entonces, aquí igual, en esto, la célula es lo más importante, por lo tanto, pones un 1 aquí y automáticamente fijas todo eso. Eso, porque todo se va a referir a gramos de célula. En este caso, primero, amores de célula. Entonces, si entra, si hay un carbono aquí, tiene que haber uno aquí, porque esto, esta es el único, la única entrada de carbono que tenemos. Entonces, aquí va a entrar el carbono. Este, y bueno, entonces, ya que tenemos esto, ya fijamos el carbono. Otro que tenemos que fijar así de automático, porque no hay otra entrada, nada más es una, es el nitrógeno. Pero este sí, vamos a tener que hacer un balance un poquitito más elaborado. ¿Por qué? Porque la salida hay 0.075. A la entrada, ¿cuántos tengo? Hay dos. ¿Por quién sabe cuánto? Me tiene que dar también esto. 0.075. Entonces, ¿cuánto vale X? Pues la mitad de 0.75. O sea, 0.0375. Ese es el valor de X. Eso es lo que debe haber aquí, 0.0375. Ahí está. Y bueno, entonces, este, vamos, ahora sí, vamos a ver si hace falta que entre hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tenemos aquí? Bueno, hidrógenos. A la salida hay 2.3. Entonces, a la entrada, ¿cuántos hay? A la entrada aquí hay 4. que multiplica a 0.0375, más 2, 2 por 1. Ahí lo dejamos. Y bueno, vamos a poner el coeficiente del agua. Este vamos a decir que es Y. Y, más Y, me tiene que dar 2.3, que es lo que está saliendo. Y, 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 y. ¿Qué es que este por 4 es 0.015 más 2? Esta, es, esto, esto da, este, bueno, mejor acá, 2.15. 2.15 y necesito 2.3. Entonces, sí me hace falta agua. ¿Cuánta agua me hace falta que entre? Pues, me hacen falta para, del 2.15 al 2.3, me hace falta 0.0. No, ¿cuál 0? 0.15. Y 0.15 tiene que salir del agua. Entonces, la Y, este, es 0.15 entre 2. O sea, 0.075. No sé si más o menos quedó claro. O sea, este, este es el balance del hidrógeno. Ya incorporando el, el agua aquí en la reacción. Sería 0.075 de agua. Y esto me va a dar como desecho, oxígeno más todo eso. Ahora, el oxígeno tiene que estar positivo. Si sale negativo, algo hicimos mal, muy mal. Vamos a ver el oxígeno. Entonces, oxígeno, aquí hay 2. Que multiplica, ¿quién sabe cuánto? ¿Quién sabe qué número hay aquí? Este le llamamos Z. Más 0.6. Y bueno, entonces aquí hay que, este, bueno, empezando por acá. Aquí hay 3 por 0.3. 3 por 0.0375. Más, este, 3. Más, este, 0.075. Entonces, es este, vamos a calcularlo. Vamos a usar el Excel para hacer eso. Entonces, en esta parte es que, 3 igual a 3 por 0.0375. Ok, y tengo 0.075. Y entonces, la suma de esto y esto es 0.1875. Entonces, en total aquí, 0.1875. Este, ah, no es cierto, más el 3. Es, 3.1875. 3.1875. Entonces, para sacar el valor de aquí, el, el valor de Z, aquí es donde va la Z, este, 3.1875 menos 0.76 entre 2, ese es el valor de Z. Vamos a hacer en el Excel. Vamos a hacer en el Excel. Entonces, el valor de Z, que es el coeficiente del oxígeno. Z. Eficiente del oxígeno. Entonces, el coeficiente del oxígeno es igual a 3.1875. menos 0.76, todo eso entre 2. Ok, entonces, salen 0.213 moles de oxígeno. Entonces, aquí está Z, vale, 0.1.213. 1.213. 1.213.75 moles de oxígeno. Ahora, todas las demás, todas las reacciones fisicoquímicas que hemos estado viendo, que son algunas complejas, este, realmente energéticamente son casi despreciables comparadas a las del oxígeno. En el caso de lo que habíamos visto del calor en bioreactores, es, este, el oxígeno reacciona con glucosa, te genera la célula y el producto, y eso es lo que te consume oxígeno. Perdón, eso es lo que te genera calor, aquí es al revés. El desprender el oxígeno de, de un, de un, de las sales minerales, es lo que requiere calor. Bueno, en este caso, los calores, es, este, energía luminosa. Entonces, el calor que necesitamos para, para que crezca la célula, nada más para la pura formación de célula, todavía falta calcular el consumo de la célula, viene dado por aquí. Entonces, este, sí, vamos a hacerlo aquí abajo, hay que caer. Entonces, el, ¿qué sería? O sea, el Y-fi, el Y-fi-X es igual al delta H, es igual al delta H de reacción sobre el peso molecular de la célula. Y esto es más o menos equivalente, más o menos equivalente al oxígeno que se está desprendiendo, que son 2.18, no, ¿cuál? 1.21, 1.21. No, ahorita voy a omitir ya los demás decimales. Es, este, moles de oxígeno sobre mol de célula, porque esto es lo que necesitamos por gramo de célula. Este, ¿qué más? El, 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 son 2 mol, 2 átomos de oxígeno, 2 átomos, eso puede ser atmósferas, 2 átomos de oxígeno sobre mol de oxígeno. Ahí está, ¿qué más necesitamos? Este, son 24, no 28, sino calorías sobre electrón, y son 2 electrones sobre, por cada átomo de oxígeno. Y falta dividir el peso molecular de la célula. No, 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 compartir pantalla. Entonces, para sacar el peso molecular de la célula. Primero los coeficientes. Carbonos, tenemos uno, hidrógenos, oxígenos y nitrógenos. H. Hidrógenos hay 2.3. Oxígenos 0.76. Nitrógenos son 0.075. El carbono pesa 12. El hidrógeno 1. El oxígeno 16. Y el nitrógeno pesa 14. Entonces, esto es igual a este por este. Así todos estos. Y esto es igual a la suma de todo. 27.51 gramos sobre mol. Vamos a hacerla de una vez. Para que se vea simultáneo. Ay, qué feo se ve esta parte. No me habían dicho que no se ve. Sí, ya se ve. ¿Por qué no me dicen que no se veía? ¿Qué? Su foco te estorba, profe. ¿Por qué no me dicen? Bueno. No queríamos interrumpir. Ay, más interrumpe el perro y el gato. Y ahí siguen y seguirán. Bueno, entonces, este, a ver. Vamos a hacer el cálculo rápido. Bueno, creo que sí se alcanza a ver, ¿no? Que soy yo el que no alcanza a ver. 1.21 por dos átomos, por 28 kilocalorías, por dos electrones y bla, bla, bla. Entonces, el y. Ay, es que no sé cómo se pone phi. Bueno, vamos a poner y, f, x ahorita. Y ahorita le cambiamos a phi. Es igual a 1.21. Este, ¿qué más será? 21, 3. Pues sí. Es igual a esto. Por dos átomos de oxígeno. Por dos átomos de oxígeno. Por 28 kilocalorías. Por las 28 kilocalorías. Por, este, por otra vez, dos electrones que tiene cada átomo de oxígeno. Y todo eso entre el peso molecular de la célula. Ahí está. Entonces, esto tiene unidades de kilocalorías sobre gramo de célula. Y si lo quiero pasar entonces a Joules. Joules sobre gramo de célula. Joules entre gramo de célula. Es igual a esto. Por cuatro. Uno, ocho, cinco, punto cinco. Y no escribo el cuatro. Listo. Entonces, este es el mismo y, f, y, x. Pero en gramos de célula. Ahora ya nada más lo que falta. Este es, este, el, ¿dónde estás tú? Esta parte. El, 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 y, f, y, s. Ah, bueno, ahí, hay tiempo. Vamos a traspasar esto a. Ahora que sigues, calcular el s. A ver, controles el trato. Para el sustrato. Entonces, para el sustrato, este, vamos a hacerlo, este, con la sacarosa. Ese sí lo podemos hacer directamente. Es el delta H de reacción. ¿Cuál es el delta H de, de combustión de la sacarosa? Ah. Bueno, voy a aprovechar que todos los días se... A ver. A ver.